Hola chicos, este es un mini tutorial para hacer un comecocos. El comecocos es un abrir y sierra, digamos. Esto lo hago para entretener a la gente que quiera hacerlo, obviamente, porque estar aburrido en casa haciendo tareas, quedarse en casa y jugando todo el día videojuegos o juegos. Y luego hacer tareas, es toda la rutina de la cuarentena. Así que, vamos allá. Primero una hoja. 20 por 20, o también puede ser 21 por 21, así que lo doblamos a la mitad, que quede bien. Ya lo hicimos de un lado, hay que desdoblarlo para acá, eso ya hicimos de acá y ahora para acá, para que se haga bien. Ahora vamos a hacer, para que quede un tipo cruz, así que lo hacemos del otro lado. Y de otro igual que antes, para hacerlo. Ya tendríamos la cruz, como ven. Y acá, ahora viene algo maso, tenemos que unir las cuatro puntas, las cuatro triángulos, a la punta. Así que, ahí ya estamos haciéndolo, lo hicimos dos, digamos, para hacer un avión, pero un avión de papel. Ahí ya estamos haciéndolo, terminando de hacerlo. Ahora tenemos, ya que tenemos esto, tenemos que darlo vuelta así. Esperen que me estoy quedando. Doblarlo, y luego hacer eso, ir a la parte trasera, y hacer lo mismo solo, y que, hacer lo mismo, y poner la punta con punta, otra vez, a el, digamos, al, al, al puntito del medio, o, no sé, como les quieran llamar. Me tardo un poco, porque es maso maso hacerlo en una cama. Luego de tener esto, lo doblan, pero esta vez no abrirlo, sino que ponerlo en cuadrado. Cuando lo hacen al cuadrado, cuando lo hacen al cuadrado, apretan bien fuerte, luego lo abren, agarran de la parte trasera, sí, un poco malo, eso sí, eso está claro. Así que, y ahí lo tendremos. Bueno, ahora, para finalizar, les mando un saludo, y que quiero que se, que nos sigan en Instagram, como tanto en YouTube, que estaremos, que estaremos como Sargento Cabral, un grupo, grupo Scout. ¡Gracias! ¡Gracias!